He despertado los instintos más crudos de mi demencia Puedo escupirle la tinta para demoler su esencia Dejaré de lado el micro, voy a arruinar su existencia Mi respeto no se gana cuando falta resistencia No es apariencia, suelo ser tan diferente Voy a comer tu cerebro como lo hace Aníbal Ecker Llevo locura en mis penas para desafiar la muerte Y hacer ver que tu destino sea morir ante mi gente No existe suerte que te salve de la herida Si en tu cara está bajada la línea de la salida Cómo saber si he nacido para seguir con mi vida O arrancarte la garganta con mis dientes de caníbal Soy la cima que desearon, el nivel inalcanzable Si el infierno es de profetas tal vez parece elegante Soy las llamas extasiadas, estimo infierno de Dante Van a morir calcinados en mis manos principiantes No existe regla que detenga mi camino Mi escritura se fusiona con tu sangre y marco el ritmo Soy un tipo de problema, mis demás seguirán vivos Aunque muera mi persona no dejaré de hacer ruido Somos humanos intentando serlo Preguntando el porqué del porqué en este mundo enfermo Interpretando la vida en este teatro absurdo Soy cerdo eterno observo Hay una voz flotando sin piedad No tiene rumbo pero sí que sabe a dónde va A dónde da Verdad a veces escondida para liberar Míricamente convicción intrépida La rabia No supo que de mi cuerpo pronto saldría Con un aspecto cruel que no debía Pero no entiende que no me puede joder Soy inmune a la demencia Feliz día de la muerte No me saludes porque yo no quiero verte Hoy es el tiempo en el que ayer nació mañana Y no creas que hoy estamos aquí por suerte Querido karma ten piedad de mí Que las maldades que yo hago son para ser justo Y tú bien sabes que es así Soy el litro calique Describe enemigo su fin Solo pone el beat Pero no me creas tanto Porque aquel que se cretó es porque es un jovito tonto No digo que miento Digo que son cientos ya Los que creyeron verdad y cayeron tan hondo De adquiririosis penetrando el himen de tu vanidad Cortando la inocencia con el filo de mi rap De algún favor te presento la verdad No hay bien, no hay mal Música Música Gracias por ver el video.